...de medidas en el caso de Fede Rata, Denis Sandino. Así es compañeros, don Román Villera, en este momento aquí en la Corte Suprema de Justicia. Estamos por abuso de actividad, dicen, y lógico, como secretario, nosotros tenemos que firmar los decretos, pero se imaginan, vuelvo y repito a los que cubrieron ustedes, se imaginan lo que es todo lo que es la ley de presupuesto, más de 400 páginas con cuadros, eso no lo puede revisar alguien, eso viene ya revisado por todas las comisiones especiales. Don Román, ¿qué le solicitará al juez en este cambio de medidas? ¿Será breve esta audiencia? ¿Por qué quiere usted que le cambien las medidas? Uno, porque considero que ha sido muy disciplinado, aquí traigo donde he ido a firmar a los juzgados, no por la parte de atrás, siempre he venido cuando me toca acá y en los juzgados hay algo con Tepeque, y la otra que yo no tengo ningún temor ni tengo intención de huir o de salir del país de una manera que no fuera por una delegación, a mí me delegan representaciones a través del gremio del café y no he podido asistir, y yo creo que si represento no solo al pueblo de Ocotepeque, también represento a un gremio, y eso es lo que estamos apelando, que el juez natural pueda revisar esto. ¿Se configura esta posibilidad de acuerdo al desarrollo o a su función legislativa que le puedan cambiar esta medida? Mire, yo en eso, eso es lo que yo espero, pero al final es del juez natural y voy a ser respetuoso de lo que él decida. Usted tiene actualmente dos medidas, ¿cuáles son las que solicitará? Firmar todas las semanas, que es lo que me tiene un poquito, ¿verdad? Porque imagínense, a veces tengo que salir corriendo antes de que cierren los juzgados, la verdad que he sido muy disciplinado. Y la otra es no poder salir del país, ¿verdad? No tengo intenciones de viajar, pero si me delegan alguna representación tendría que hacerlo. ¿Y usted anteriormente ya había solicitado para poder salir del país y fue denegado? No, 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 ahí sí está equivocada, primera vez que lo solicito. ¿Por qué tipo de delitos le señalan entonces, don Hernán? Por, pues, hicieron un delito dual, o sea, entre lo que es abuso de autoridad y falsificación de documentos, pero le digo, yo firmé el decreto, igual que mis otros compañeros, porque ese es mi deber, ya revisarlo en todo lo que viene. Usted conoce, hay departamentos especiales de lo que es Secretaría Junta, transcripción, videos y todo, y todo eso tuvo que haberse revisado de esa manera, no lo que yo firmé. Entonces, al final lo que vamos a, este solamente es una revisión de medidas. Muy bien, don Román Villeda, en estos momentos que llega aquí a la Corte Suprema de Justicia, compañeros, momento en el que él se presenta ante el juez natural, como lo habíamos señalado, a las 8 de la mañana, son las 8 con 4 minutos y ya se presenta ante el juez natural para esta revisión de medidas. Y ya...